Poco, propio, lo hago, es un técnico, soy elástico Un terrorista gráfico, antipolíticos Único, cuida con este chico que es auténtico Sin espacios galácticos Tocos del cielo, buen meteorítico Soy estrella, pero sin estrellado Es falto al niñado, de flow barato Escóndete tú, ratón, yo soy el gato Mata, tú, mi rima te hace Kung Fu Te esclavo como agujas en un muñeco, buen duplo Hey, tú, what you getting to? Mientras tú me criticas, yo me formo un galú Hey, mira como ha sido, con ti río, con ti río, con ti río, con ti río Mira como saco, mira como cita, me tapas en el área Desde el 92 al 2009 dando cania ¡Way! O anime, ¿quién lo pensaría? Diz por el quinto a quitar que la manía Cultura de la raíz es una sabía Siempre representando a la familia Una vez no llegan allá Pinkyman, el red y el máquina Va a dar el uso a las ánimas Mira, japa, tiran las y ten Es que están deses con tu friend Con el nex, que la haces bien Desde aquí de Rubén Cazando, bailando, pintando el tren Así que tiran al fuego las armas Que destruyen tu vida y tu karma Si tú tienes prisa, no corras Te disfruta la vida que te dio tu mamá Así que tiran al fuego las armas Que destruyen tu vida y tu karma Si tú tienes prisa, no corras Te disfruta la vida que te dio tu mamá No, no, no